Está nuestro director de operaciones de Grupo Fórmula, Mario Ávila, justamente en las ruinas de lo que fue nuestra estación. Pero eso sí, con el ánimo muy arriba y levantando el ánimo a todos aquellos que han hecho su mejor esfuerzo, aún poniendo en un segundo plano sus necesidades más urgentes, todo para dar la posibilidad de que esta información y todo el servicio social pueda llegar al mayor número de personas posible que más lo necesita, me refiero al puerto de Acapulco. Mario, un saludo muy cordial desde la Ciudad de México hasta nuestra estación, dañada, herida, pero no muerta, allá en Acapulco. ¿Cómo estás? Buena tarde, Mario. Gracias, José, y amigos del auditorio. Estoy bien. Estamos contentos en medio de lo que este momento significa. Estamos al aire ya, como tú lo mencionas, por la 105.5 de frecuencia modulada, comunicando a la bahía con la bahía, Acapulco con Acapulco, porque nos parece que en este momento es fundamental. Un poco los compañeros han ido llegando a nuestras asesinas, a nuestra estación de radio, nos falta uno. Seguimos buscándolo. Nuestro grabador Fidel, a quien abrazamos y creemos y esperamos encontrar con bien. Hasta esta mañana eran tres compañeros de los que no sabíamos nada aún después de tantos días. Afortunadamente, dos están ya en nuestras instalaciones y esperamos noticias de Fidel. Más allá de ello, Pepe, amigos del auditorio, les digo que en esta transmisión especial que realizamos en Acapulco, logramos hablar con el coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Guerrero, y nos confirma, doce de setenta y ocho gasolinerías están funcionando ya. Todos los extranjeros, Pepe, y turistas se han ido. El turismo se ha ido de Acapulco, algo impensable, algo quizá nunca visto. Me tocó estar en ese evento de Manuel y Catrina hace diez años aproximadamente, y no hay punto de comparación, José, amigos del auditorio, de lo que se ve en estos momentos. Vamos, ni un solo árbol ha quedado de pie en una tierra tan generosa, tan próspera con la biodiversidad. Es importante decir también que la base naval de Icacos atiende casos de urgencia, y ochenta y seis personas han sido trasladadas en el mismo número de vuelos a otras ciudades para atención médica urgente. José, amigos del auditorio, ese es a grandes rasgos el panorama de energía eléctrica. La bahía regresa paulatinamente a las zonas de la ciudad, no de manera constante, las dos son frecuentes, pero al menos son vertidos, son momentos en los que la ciudadanía puede tener una luz para lo que una boca de lobo es Acapulco por la noche. Acapulco ha callado, la bahía ha callado. Solamente el zumbido de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que surjan la bahía, momento por momento, para llevar ayuda, para prestar atención. Pero Acapulco hoy está en silencio. Mario, Mario, te agradezco mucho el haber entrado en esta comunicación emergente. Ciertamente las condiciones de transmisión no son las óptimas, pero sí las suficientes para comunicar a la gente de la bahía con la bahía justamente y para tener la mayor información posible, lo cual realizaremos durante los próximos sesenta minutos, toda vez que la segunda hora, entiendo, la de Grupo Fórmula allá en el puerto de Acapulco, la vamos a dedicar, la vas a dedicar a recibir la comunicación a nivel de recados que quiera mandar gente a gente en la propia bahía de Acapulco como un medio de tratar de comunicar a todos con todos. Por supuesto, nosotros cedemos la información nacional de nuestro noticiero para ese espacio humanitario urgente de comunicación entre la gente de la bahía. Gracias, gracias, Mario. Mario Ávila, estaremos en comunicación. Gracias, José. Y es importante también, un comentario nada más, es importante este esfuerzo porque aunque la ayuda llegue, no hay manera de que la gente, nosotros tenemos la bahía entera si llega a un punto. Entonces, es importante decir en dónde están los centros de ayuda, de alimento, de agua. En fin, es por eso que estamos en ello. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Hasta pronto. Saludos a todo el equipo heroico, equipo de Acapulco Guerrero, a Marco Antonio Aguileta, a todos los que han hecho, le digo, un esfuerzo sobrehumano por mantenernos a todos comunicados y con... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.